Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita, únete al grupo de Steam, síguenos por Twitch, no uses Adblock aquí, compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas, tenemos donaciones en Patreon. Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo con peligro al volante. Síguenos peligrosos y estamos en Pocono Raceway Oval, Dayara IR18, el IndyCar le llaman, voy a clasificar, un momento, creo que se pone automático, es Setup Fixed, sí, se pone automático, ni me ponía ahora ahí ese, vale, si se pone automático. Es que hay un Setup Fixed, pero es para clasificar y otro Setup Fixed para carrera. Bueno, esto lo tengo ya bastante mamado, pero he tardado un par de carreras y un par de cagadas en aprender cómo salir después de la bandera amarilla y esas cosas. Hay muchísimas banderas amarillas, y otra vez como ayer, soy el número uno de la sala, pero ¿cómo que soy el número uno de la sala, tío? Ayer hubo una carrera así igual, eso me obliga a quedar bastante bien. O sea, que a lo mejor sí, a lo mejor no. Ayer quedé el décimo, pero porque la cagué en una salida después de la bandera amarilla me adelanté al delante, y no se puede adelantar al delante hasta que pasas por la línea de meta. Salgo el cuarto, 41,9, pues no está mal. No, 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 no. 41,7 es lo que la gente se suele hacer mejor, pero no sé por qué. Ni siquiera hace, o sea, no hace ni tiempo, tío. Lo que hay aquí liado, lo que hay aquí de gente con el irratin bajo y lo que se va a liar aquí de hostias constantemente. Eso es lo malo. Que me gusta, estas carreras me gustan, pero llega un punto en el que te tiras para atrás, ¿sabes? Tanta bandera amarilla, ¿no? Que a verás, cada rato bandera amarilla, dos vueltas bandera amarilla. Podría quedar guay si lo hago todo bien con las salidas de la bandera amarilla después, todo bien. Ok, pues vamos. Entrada en box. Entrada en box, si yo ahora tengo gasolina para 30 vueltas y estos son 50, nunca hace falta ponerse 70. Y seguro que va a haber entradas en boxes varias. Me pongo 20 y pico y ya te digo que tengo de sobra. Si no paráramos en todo circuito, pero seguro que sí, las ruedas se gastan también y la peña se mata, pero un montón. Vamos a ver, relativo. Aquí ya damos una vuelta entera, creo, y el rollo es que si tú puedes, vas a salir más rápido que el de delante, no lo puedes adelantar hasta que pasas la meta. Digo yo, si tú tienes a un tío detrás, que viene ahí, lo ves con toda la prisa, y tú te frenas antes de pasar por la meta, el tío se lleva la sanción, entonces. Pero no quiero hacerlo a propósito, ¿no? Y menos en esta carrera que me gustaría subirla, sea como sea. Pero, claro, eso es raro. Si yo voy al de atrás que viene con toda la prisa y me paro antes de la meta y el tío me adelanta, sería una jugada muy fea, pero se llevaría toda la penalización él. Ok, luz verde, calma en la primera curva. Y definitiva la entrada en el fin de in. No, 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 no. Vale, por atrás ya se han matado o algo. Dios, que me voy a tirar toda la pared, loco. Venga, eh, a ver si duran y no se matan tan rápido. Vale, se matan. Ha sido por detrás. Demasiado durado, eh. Han sido dos, dos, tres, tres vueltas y que se maten. Demasiado durado. Cuando uno entra a boxes pierdes algo de puesto, ¿vale? Pero te cambia la rueda. Cuatro vueltas, eh, creo que entro a boxes. O puedo aguantar sin. Si yo supiera que luego se van a chocar otra vez rápidamente, pues no entraba a boxes. Pero y si luego aguantan, ¿no? Cinco o seis vueltas más. No sé si entrar o no entrar, la verdad. Porque a la que entres a boxes pierdes algún puesto. Eso seguro. Este tío de la derecha, ¿qué hace? Está un poco tonto. ¿Por qué se adelanta? Seguir en fila, tío. ¿Qué es tonto? ¿Qué es tonto? Hay gente que es tonta. Boxes abiertos. Voy a pasar. Este, por ejemplo, de atrás, ¿no? Si yo lo hubiera muy agresivo a la hora de salir de la bandera amarilla ahora, me freno un poco y lo dejo pasar, ¿no? Y se lleva toda la penalización por gamba. Se supone. Mierda, ha salido mal. Un soco. Deuxπiten. Okay. Quédense. didnote, ¿no? Reing. Poche. Bien. worship. Okay. Alright. Bye. Dios, que mal, que mal que lo he hecho ahí y el otro me ha aprovechado bien, hay en una medida que hay que frenar un poquito, no, no, y me lo como, y lo estoy viendo y me lo como, mira, por suerte ha sido flojo, no ha pasado nada, solo me llevo el por cuatro, lo estaba viendo, a la que toca el chaval ahí, eh, nos quedaremos en el mismo sitio, en el mismo puesto, el por cuatro, que es un poco inevitable, porque si, no sé, si hubiera frenado hubiera pegado el volantazo, al menos me he dado recto y no se me ha culeado también a mí, o algo, no ha estado tan mal el piño, que lo he visto venir, mejor así que me he dado recto y no ha pasado nada, y ahora entro a box si lo arreglo, dos, uno, cero, todos esos que me han pasado, no sé si pierdo el puesto ahora, si no, ya ves, ahora detrás del once, ves, pierdes un montón, ha pasado más gente por delante mío, pero os voy el octavo, en realidad, un poco raro esto, que salida más lenta, chaval, y los de atrás van súper separados, que va, voy el trece, ya te digo, me cago, eh, pues nada, que se mate ni adelantar, loco, es que con el rebujo pilla mucha velocidad, quita, quita, bus, que miedo, loco, van lentos, eh, me los como fácilmente, he puesto ruedas nuevas y no lo noto, tío no han salido los dos, no me lo he comido, no sé ni como no me lo he comido a eso, loco, ahora sexto pero si me meto en boxes, pierdo otra vez, me parece que ahora no me voy a meter en boxes, tampoco noto tanto las ruedas nuevas, a lo mejor luego se chocarán otra vez, seguro que no tarda mucho en haber algún piño, lo malo es que tú te fíes y luego tarde mucho en haber un accidente y que dejo las ruedas totalmente gastas. Número uno en la sala, voy segundo, esto estaría bien, se está lagueando un poquito la imagen cuando la veo allí, por cierto voy a limpiarme el parabris, el paracasco, lo del casco, vamos, le quitan una lámina, espero que no se quede el vídeo lagueado, tío, la previsualización ya he visto ahí como que se quería laguear, no es jodas tío, y se está grabando un mpg4 que no traga nada el cpu ni nada, me duele cuerpo a mí mucho, eh peña tío, no estoy bien sentado, yo que sé, me acaba doliendo el cuerpo por todos los lados, míralo como se laguea el hijoputa tío, se va a grabar mal, y este como ha salido tan rápido loco, la gente se mete dentro para que no le pillan el rebufo, ¿no? un poco queda está ahí un poco queda está ahí un poco queda está ahí como ya está o no la proھло el interior Мы Hakk4 ن lively Limpie por el interior Me Amerika ir Limpie por el interior Ziege por la parte Ven Se sigue por la parte Lo he dejado pasar a los gilipollas Empiezan a agastarse las ruedas Es que va en quinta, no en cuarta Joder, se lo estoy dejando Me cago en la puta Y ahora tengo que entrar a boxes, pero yo y todos los que hay aquí Ahora sí que entro al box Quinto tío, me adelantan a veces, no es que los deje pasar, pero bueno tampoco Me quedo lento y me adelantan Igual es por no haber entrado al box también Este delante me lo conozco ya, nota Vale, la siguiente Nada de gasolina otra vez porque tenemos para 16 vueltas Tenemos para 16 vueltas y quedan 20 vueltas Coño, pues no, sí que habría que echar algo de gasolina por si paramos otra vez Muy poco, como para 4 vueltas Y ahora vamos sextos Ahora con la rueda nueva deberíamos de ser agresivos y comernos al que no haya entrado Claro que el delante también ha entrado No sé si alguno delante no ha entrado Séptimo, ¿por qué? ¿De dónde ha salido aquí el sexto ahora? ¿Cómo que séptimo, tío? Si yo aquí solo veo 5 Se pone verde ¿Qué te pones en medio, hijo de puta? ¿Qué te voy a dar, loco? Me he dado contact 4, me apuesto ¿Pero qué me estás contando? ¡Wop! ¡Wop! Sí, hombre, al líder Creo que ahora nos quedamos terceros y ahora no voy a boxes Lo que yo os diga, un par de vueltas y se matan Un par de vueltas y se matan Como mucho, tres vueltas y se matan Y poco más, poco récord más Me lleva un x4 ahí totalmente gratuito Ha tenido que ser el de atrás y tenía que haberse un x0, tío No sé por qué hace un x4 eso Vale, atención, me voy a poner en verde Pintas, tío, se me han ido un montón Y este no lo dejó pasar, salvo ¿En serio? No, no puede No sé qué hace nota, tío, si no se puede ¡Hijo de puta! ¿Otro por cuatro? Se me han ido los de adelante, tío Una putada esto Buah, que voy que me salgo, óndale Será liado Te ha ido para dentro, tú mismo Vámonos Vámonos Vamos a ir en quinta a tope todo el rato Ahora no se matan, ¿eh? No 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 ¿Cómo que cambié el mapa de moto? ¡Hala! Que me queda gasolina para dos vueltas. ¿Qué ha pasado, tío? El calculador de gasolina, por lo visto, no va bien. Dios, que se mate a alguien, loco. Vale, voy a tener que ir en sexta para no gastar gasolina. Que se mate a alguien, tío. Me voy a quedar sin gasolina, tío. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Eh, tío. Esto no me ha calculado bien la gasolina, loco. No, tío. Para una vuelta. No, tío. Como entre a Vox, yo te lo he puesto. Joder. Claro, es que metes unos estrujones que te quedas sin gasoza, loco. Tengo que entrar a Vox con me quedo sin gasolina. ¡Qué putada, tío! Que pillar no me pillan, eh. No se matan, eh, tío. Buah, voy a ahorrar. Voy a intentar una vuelta más. ¡No! No, no, pero no, pero, 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 a ver. Venga, bandera amarilla. Eso es bandera amarilla. Eso era bandera amarilla. ¿Qué ha pasado? Espérate, tío. Vaya, hombre. Después del primero, la gasolina. No me lo calcula bien. Yo me he fiado del panel, de lo que ponía en el panel. Y no, no. Hay que tirar de más. El puto panel no marca bien lo que queda de gasolina, tío. Ah, no. Y si ahora quedó el último, ¿sabe? De ir el primero al último. Lo voy a subir a YouTube para ver los gilipollas que se queda uno cuando le pasa esta mierda, tío. Iba primero. Y iba a quedar primero. Es que iba a quedar primero, tío. No llega a box. O sea, te voy a tirar de Towing. Iba a quedar primero, tío. Cuidado que aún me doy con uno. Voy a tirar de Towing, tío. Puta rabia, tío. Os quedaba primero, tío. El once, tío. Joder. Encima no se han matado. Tenía ventaja y todo. No me pillaban. Qué puta rabia da, gente. De quedar primero a quedar once. Pero es que no ha sido mi culpa. Es que yo voy mirando lo que queda de gasolina. Pues calculo. Me voy a tener que poner el Sode. ¿Vale? El Sode es una calculadora que te calcula la gasolina. Y seguro que me lo hubiera calculado mejor que esta puta mierda. El once, tío. O sea, que te quedas el puto último después de hacerlo todo bien. De acuerdo. Esto se acaba. Aquí el resto. Ya ni salgo. ¿No? ¿O sí? Pues lo voy a subir porque... Porque sí. Porque va el primero y se queda sin gasolina. Va el primero y pasa esto. Es tontería que salga. Ahí se me voy a putear a alguien, tío. Bueno, no es tontería, ¿no? Pero igual queda otro ahí. Por detrás. Puta rabia, tío. Todo queda en uno, ¿vale? Todo queda en uno. Y ahí está la bandera cuadra. Puta rabia, tete. Ese coche amarillo y rojo. No se ha matado nadie. Vaya, hombre. Y yo primero... Pero es que... No es que fuera primero. Es que estaba yendo primero, tranquilamente, y sacando ventaja. Vamos, que ganaba seguro. Quedar primero cuesta, ¿eh? No es tan fácil quedar primero ni reaccionar. Primero una bandera amarilla. Habrá pasado algo por ahí detrás. No sé. Luego, pues, vuelta 5, 6, 7, 8. Seguro que hay otra bandera amarilla. Vuelta 8. Hostias, este le he dado yo delante. Y mira, no ha pasado nada. Miragro. Bueno, que no me ha hecho mucho daño. Vamos. También ha sido bandera amarilla. Yep, esos adelantamientos hay top pros, ¿eh? Cuando pillo la velocidad, ya la he sabido controlar mejor, ¿eh? Me cago, ¿eh? Mira, la gente ahí pisando, pisando ahí. El piano gris este es... Muy peligroso eso. Me voy a cagar un poco en el panel sin hub este. A lo mejor el Sode no sé si hace lo mismo. Porque te calcula, pero te calcula con tu velocidad. Pero no... ¿Cómo te lo calcula, eh? Porque no es lo mismo ir a puntilla o, yo que sé, que ir a tope en quinta todo el rato, claro. Es que... Uf, aquí he tapado yo alguno. Bueno, este le he dejado, ¿no? No. Él ha visto que no. Se ha vuelto ir para afuera y encima lo ha hecho como el culo. Ha habido alguien que me iba a adelantar y yo he tapado ahí un poco, yo que sé, ¿no? Y me han dado. Y pues, yo creo que me ha dado... Me ha llevado algún golpe. No sé si es culpa de este o del internet. El router que va por la banda ancha. Mirad cómo pillo aquí, ¿no? Que te pillo, te reviento, tete. Aquí he tenido que frenarme. Que vaya, a ver si me ha pasado y me ha pasado otro. Eso ha sido malísimo. Eso lo tiene que haber hecho, pero mucho más rápido. Y ese tío que no se aparta, ¿eh? Es que también la gente... Si hay uno dentro, apártate. Se queda ahí súper... Muy pegado al interior para tener un tío dentro. Vamos, me parece. Aquí he dejado que me pasen, ¿eh? Casi que lo he dejado. Y me tenía que vengar. Vale, por ahí había un accidente. No sé dónde ha sido. Yo no he visto nada. Banderas amarillas y... Vuelta 35. Salimos aquí, ¿verdad? Vuelta 35. En adelante. Aquí, aquí. Aquí vamos a ver cuándo me pongo primero, tío. Cuidado. Este, este, este. A este le he tapado yo de varias maneras. Aquí digo, me quedo por dentro, ¿vale? No puede, no puede. Pero, vale que por el interior tienes menos recorrido, pero no puedes ir muy lento porque si no te pilla. Vale, no me coges. Te dejo, sí, me va a coger el rebufo. No pasa nada. Mira, me ha tocado. No, ahí, hostia, ¿le he dejado? Hostias, ahí me ha tocado, ¿eh? Iba todo bien para el interior él, pero ahí le he hecho un feo yo, ¿eh? Le he hecho un feo yo. Si no corrige él, igual nos vamos los dos a la mierda. Me he metido demasiado al interior. Como decir, yo voy por mi sitio, ¿qué haces, no? Es delicado. Y ha riesgado demasiado y nos hemos llevado un por cuatro. El tío habrá dicho, ¿qué hace este, no? Que no quiere que... Mira ese cómo va ahí a tope. Le ha pegado un interior bueno a él. Con mucho margen. El rollo es pegarle interior a la gente con mucho margen porque si no... Venga ahí, venga ahí. Ya los tengo. Voy, voy todo follado, colega. Voy todo follado y me lo he metido ahí. Ese se ha quedado todo un pano y yo he tenido que frenar. Wow, interior de la... Bien, bien. Interior de la... De la bien. El otro para no arriesgar, ¿verdad? Se ha quedado demasiado fuera. Aquí no sé si se pican. A él le querían presionar. Yo me pongo ahí de más fuera a más dentro, ¿ves? Acabo saliendo más rápido. Joder. Esto ha sido lo mejor de la puta carrera. Y quedarse sin gasolina lo peor. A que se fue a la mierda por presionar. Este me tenía a mí ahí, ¿eh? Pero... ¿Aquí qué ha pasado? Uy, 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 uy. Qué desorden, qué desorden. Venga ahí, le meto a tope. El de atrás, pues iba bien. No sé si se ha llevado un golpe con el otro, pero... Pero no, iba bien, ¿eh? Iba bien. Y este tío se ha quedado dentro. Digo, pues ya te quedas ahí, ¿sabes? Te quedas ahí, yo pegadito, pegadito. Uy, shit, niga. Lo ha corralado. He sido agresivo demasiado, ¿eh? Porque ahí... Uf, le he obligado a estar tanto abajo que ha tenido que frenar. Y aquí ya... Me he puesto las pilas yo a trazar bien. Y a tomar por culo. Que déjate, que aún se me acercaba. Lo he jugado bien. Un poco agresivo, temerario, ¿verdad? Un poco temerario. Mirad, mirad, qué bien trazado ahí, hombre. Creo que esa trazada es la suya. Un poco temerario. Así un poco temerario. Pero bien. Que sí, me podía haber llevado un guantazo y haberlo ido todos a la mierda. Qué bien. Y a partir de aquí empiezo a pillar... Empiezo a pillar distancia, tío. A ganar ventaja yo. Y eso que ellos tienen ahí su rebufín, ¿eh? Igual les ha pasado algo. A lo mejor es... El ir tan bajito de gasolina también me hace ganar un poco de velocidad. Quién sabe. A lo mejor eso estaba haciendo ahí... Su efecto, ¿no? Hasta que he visto... Que dices, quedan cinco. Y yo, ¿cómo? Quedan cinco... Y quedaban aquí todavía diez vueltas o algo. Mirad, y se han quedado súper lentos. Ya es que le llegó a sacar un segundo. Iba ya más tranquilo porque iba en sexta. Poniendo la sexta y tal, para que dure un poco más. Fallo Garrafal. Tenía que haber entrado a boxes a rellenar lo más rápido posible y continuar. Pero yo creo que más o menos hubiera quedado once igual porque estaban todos por ahí detrás pegados. Aquí sí. Es que ahí tenía que haber entrado a rellenar. Ya está. Ñau, Ñau. Ya ha sido este. Por suerte no le ha pasado nada tampoco. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado después de ir primero? ¿Qué le ha pasado? Gilipollas. La gasolina. Me cago en la hostia. La puta gasolina, de verdad. Es que yo ya no me quedo sin gasolina nunca, hombre. Nunca me quedo sin gasolina. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Danger Díaz, menos 14 de irratin, menos 0,02 de safety ratin. Hasta aquí el día de hoy, tío. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista a Yeah. Hasta el siguiente día de vicio. Comentar lo que sea y compartirlo hasta el infinito. Ya sé que me diréis. Ponte el SODE. La calculadora esa. Supongo que esa no me hubiera fallado. Adiós. 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 Adiós.